Corroídas por el óxido Las rejas hoy no se abrirán Vine a verlo con mis propios ojos Y a la vista, mi paciencia De todos evidencia La historia de terror Que cuentan de la casa embrujada En calle Francia 390 Te juro que es verdad Si te paras al frente Vas a ver que atrás Sería el diablo Ya está escalando las murallas De esos mitos de vampiros Y piroquinesis que escuché En el colegio no me espantan Porque adentro no habita el mal Al contrario, lo sostiene Y no sé cuánto resistirá La historia de terror Que cuentan de la casa embrujada En calle Francia 390 Te juro que es verdad Si te paras al frente Vas a ver que atrás Se ríe el diablo Y mientras mi ciudad Sucupe tan violentamente Ante la bestia inmobiliaria Ya está escalando las murallas Del último bastión de la esperanza